Salgo del colegio, vamos al parque, allí nos vemos junto al estanque. Tu jersey rojo, te guiño un ojo, me das la mano y yo me sonrojo. Eres mi ángel estelar, siempre me hiciste volar, juntos vamos al altar, tú y yo camino inmortal. Pasan los años, te veo igual, los niños jugando frente al portal. Viajamos juntos, no importa el rumbo, tu compañía lo mejor del mundo. Eres mi ángel estelar, siempre me hiciste volar, juntos vamos al altar, tú y yo camino inmortal. Chau.